¡Hey! ¿Qué onda bandita? Aquí Sandy otra vez con los maquillajes domingueros. Sí, no es domingo ahora, pero lo grabé en domingo, así que es dominguero. Estaba viendo unas fotitos así bien bonitas de personajes y me salieron unos de este tipo del que les voy a hacer hoy. Me gustó mucho, así que vamos a empezar y voy a empezar con un lápiz o un pincel muy delgadito y con color negro. Nos vamos a delinear las partes de la cara como más, ¿cómo decirlo? Como que resalten. De que la ceja, los labios, la nariz y también los ojitos. Entonces ahí vamos marcando en el videíto lo que vamos a ir haciendo. Después de hacer las primeras marcas, yo voy a iniciar con unas lágrimas. Voy a hacer tres para cada ojo y se ve un poquito embarrado, pero después lo arreglamos. Y entre las cejas voy a empezar a hacer una línea que las una y después voy a alinear la nariz. De donde parten las cejas voy a hacer unas líneas, pero primero voy a hacer un arco para irlo marcando. Igual si no me explico con palabras, en el video se va viendo. Hay líneas como muy obvias que debemos de seguir. Esas las voy a ir marcando, por ejemplo la de los ojos, la de la boca y la de la nariz que hicimos al principio. Y las demás son más como de relleno, de que hacer triangulitos y esas cosas. Entonces todo fácil, todo correcto, todo facilito. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Entonces en los ojos hacemos una partitura que vaya de la nariz hacia el cabello y del otro lado igual. Y las lágrimas igualmente las vamos a rellenar con líneas, no sigue ningún patrón, solamente las vamos a rellenar como con triangulitos. Después vamos a seguir con las líneas de la boca, de la nariz hacia donde terminan los labios y la vamos a rellenar con triángulos e igualmente hacia abajo, donde terminan los labios, hacia la barbilla. Y en la comisura del labio vamos a hacer una línea que llegue hasta nuestra orejita y después esa la vamos a ir juntando con la nariz. Igual, misma técnica, las líneas obvias y después el relleno, triángulos, líneas al azar, ese no tiene ningún patrón. Igualmente los espacios que nos sobraron en blanco los rellenamos con líneas o triángulos para donde ustedes quieran. Ese no sigue ningún patrón, no pasa neve. Ahora sí sigue la parte del cuerpo. Yo hice una marca como para no pasarme de ahí o saber más o menos hasta dónde lo quiero hacer. Y solamente hice unas líneas hacia arriba que formarán triángulos o así como piquitos que van a simular unas llamitas después. Para no perder las llamitas yo utilicé el color amarillo con las que las voy a dibujar y solo dibujé como que la puntita de las llamitas para no perderlas. Después, igual que antes, solamente hago líneas que rellenen todo lo que no estaba hecho. Aquí no hay ningún patrón, hago triángulos, hago cuadrados, no importa. Ahí ustedes pónganse creativos. Después tomé varios colores que podían simular colores como tirándole a la piel, por así decirlo. Entonces utilicé como un color carnita, como cafecito, blanco también y eso. El café lo vamos a usar como para hacer las formas obvias en donde harías una sombra y el blanco como para iluminar. Siempre que hagamos un color en la cara vamos a ir rellenando de forma aleatoria en el cuerpo también para irlos tapando. Antes de pasar al café, yo el café ese sí lo puse exactamente en donde terminan los pollitos para darle profundidad. Y seguimos con los otros colores, rosita, café bajito, café más fuerte, un color cremita. Eso sí, ya son totalmente aleatorios. Lo pueden poner arriba, abajo, por un lado, al otro. Entonces eso no importa. Recuerden que cada color en la cara es otro color en el cuerpo para que no se nos vaya pasando. Y ya para las flamitas yo opté por hacer amarillo, naranja y rojo y ya después con un pincel me ayudé a irlo difuminando. Mientras se seca lo del cuerpo vamos a ir pintando nuestras lagrimitas. Yo utilicé dos tonos de azul, un azul cielo, un azul marino y blanco. Y para las cejas solamente utilicé una sombra oscura. No nada de degradado, nada de que yo no me se pinta la ceja. No, nomás ahí rellénala, que se vea cejona. Y para la sombra de los ojos hicimos tres triangulitos y solo rellené los dos triangulitos de la esquina. Igual para la boca utilicé la misma técnica de la cara, solamente usé como diferentes tonos de rojo y rosa y los hice así aleatoriamente en mis labios. Y con el delineador negro solo agrego unos triangulitos. Y ya para el cuerpo solamente vamos a delinear las flamitas y adentro de las flamitas vamos a hacer líneas, triángulos, cuadrados, eso ya no tiene pieza. Para terminar solamente agregué unas pestañitas. Ahora sí que ya lo tenemos, creo que a cambiarnos y ya que dijeron no me cambié, nomás me puse un rebosito a mi abuelita, perdona a mi abuelita por agarrarte sus cosas. Y pues ya, ha sido todo, me ha encantado, me gustó un montón, sí está un poquito largo de hacer, un poco tedioso, pero creo que queda bastante bonito. Entonces, ¿de qué les gustaría que voy a pintar ahora? Dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!